En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos acercarnos a comprender una realidad social que nos está afectando a todos, especialmente a las familias y a las obras educativas. Queremos hablar sobre ideología de género. La exposición va a tener dos partes. La primera parte es la que utiliza la tabla que tenemos a la vista. Esa primera parte la llamamos desplazamiento semántico. Esa es la primera parte de la conferencia. Es la que tiene que ver con esta tabla. La segunda parte se llama guerra semántica. Desplazamiento semántico y guerra semántica. La semántica es la parte de la lingüística que se ocupa del significado de las palabras. La palabra semántica viene del griego seméion, que quiere decir signo, y de ahí viene también, por supuesto, significado. ¿Qué quiere decir un desplazamiento semántico? Un desplazamiento semántico es el cambio en el significado de una palabra. Cuando ese cambio es impulsado por un determinado grupo, entonces podemos hablar de un verdadero desplazamiento semántico. Es decir, hay personas a las que en ciertos momentos les interesa que una palabra cambie su significado. Esto ha sucedido muchas veces en la historia. Estos cambios de significado se dan muchas veces. Por ejemplo, en el siglo XVIII, en la Ilustración, la palabra libertad adquirió una determinada connotación. Aquellos que querían sustraerse al régimen de la Iglesia se llamaban a sí mismos librepensadores. Yo pienso libremente. Fíjate que la palabra libertad toma una característica de emancipación. Es decir, el Papa, los obispos, los sacerdotes, hasta el cura del pueblo, están queriendo imponerme un pensamiento, pero no lo van a lograr. Yo pienso libremente. Soy un librepensador. La palabra libertad adquiere un significado especial en ese contexto. Ese es un ejemplo de lo que llamamos desplazamiento semántico. Esto, pues, ha sucedido muchas veces. Puede decirse que prácticamente toda transformación social implica una transformación en el lenguaje. Los cambios en la sociedad van preparados, acompañados, impulsados, propiciados por cambios también en el lenguaje. Los cambios en la sociedad van con cambios en el lenguaje. Los cambios en el lenguaje producen cambios en la sociedad. Porque el ser humano utiliza la palabra para leerse a sí mismo, para leer a los demás, para influir sobre los demás. O sea que el que toca las palabras, toca mentes, vidas, historias, sociedades enteras. La palabra, como dice el refrán, tiene poder. Por eso nos interesa tanto la semántica dentro de este tema. Porque tocar las palabras es tocar a las personas. Si tú enseñas a las personas, consistentemente, un significado nuevo en sus palabras, en las palabras, ese significado nuevo tiene implicaciones. Implicaciones en la manera como ellos se ven a sí mismos, como se relacionan unos con otros y como se relacionan con el poder. Esa es la razón por la que le damos tanta importancia a lo que se llama la semántica. En esta conferencia vamos a hablar de semántica en dos sentidos. Uno es desplazamiento semántico. El otro es guerra semántica. El desplazamiento semántico lo vamos a ver de acuerdo con las palabras que aparecen aquí a la izquierda. Son seis palabras. La palabra sexo. La palabra género. La palabra matrimonio. Luego familia. Luego educación sexual. Y por último, iglesia. Esa palabra iglesia no es central para los que proponen y para los que impulsan la ideología de género. Para ellos no es central. Pero en un país como el nuestro, en el que la fe católica tiene tanta importancia, también se da un desplazamiento semántico con respecto a la iglesia. Esperamos llegar a esa parte. Hay que notar que esa es la primera parte de la conferencia que va a ser la más extensa. Luego vamos a hablar de lo que se llama guerra semántica. La guerra semántica que es, es el uso de ciertas palabras con las que se quieren conquistar corazones y otras palabras con las que se quiere demonizar a determinados grupos. Usted sabe que cuando usted quiere poder, usted necesita que haya grupos que sean mal vistos para que la gente no se acerque a ellos. Y hay otros grupos y hay otras ideas que usted necesita que sean exaltadas, ensalzadas, porque esas son las que usted quiere que gane. Entonces, por ejemplo, la revolución francesa utilizó tres palabras que llamamos palabras bandera. ¿Qué es una palabra bandera? Son las palabras que yo quiero levantar para que todo el mundo diga, eso me gusta, yo lo quiero, yo quiero unirme a eso. Las famosas tres palabras de la revolución francesa fueron libertad, igualdad, fraternidad. Y debajo de esas banderas, ¿cierto? Pues muchas personas se agruparon, porque dicen, yo quiero esa libertad, yo quiero esa fraternidad, yo quiero esa igualdad. Pero, además, se necesitan otras palabras que son las que se utilizan para atacar a ciertos grupos, o como se suele decir hoy, demonizar a ciertos grupos. A esas palabras que se utilizan como especie de dardos, como jabalinas, para atacar a otros grupos, a esas se les llama palabras dragón. Las palabras bandera son para convocar a la gente y que esté de acuerdo conmigo. Las palabras dragón, ¿qué son? Son aquellas que se utilizan para atacar a las personas. Por ejemplo, en nuestra época, una palabra dragón típica es intolerante. Ustedes se dan cuenta que las palabras bandera van a ser los antónimos de las palabras dragón. Entonces, por ejemplo, la tolerancia es hoy una palabra bandera. Somos tolerantes, aplaudimos la diversidad, tenemos la mente abierta. Esas son palabras bandera. En cambio, oye, te noto como intolerante. Dios mío, ¿qué está pasando conmigo? No, ¿cómo así? Yo no puedo ser intolerante. Es decir, me están atacando con una palabra dragón. Entonces, es muy importante. Esto es muy importante porque todo este tema semántico es el que está impulsando lo que vemos en la ideología de género. Todo funciona a base de palabras. Ahora bien, esas palabras no caminan solas. ¿Cómo caminan? Esas palabras caminan a través de los grandes centros de poder y de los grandes medios de comunicación. Bueno, la inmensa mayoría de los centros de poder están completamente rendidos frente al lobby gay, completamente rendidos. Es decir, han visto que es una enorme oportunidad para afianzarse en el poder. Y ven que les conviene. Y lo mismo los medios de comunicación. Por eso, las condiciones de los que no estamos de acuerdo con la ideología de género son muy duras. Muy duras. Porque en este momento es posible que todavía seamos mayoría. Pero somos una mayoría dispersa. A la cual le cuesta mucho trabajo comunicarse. Sin mucho liderazgo. Y además, dentro de los mismos que supuestamente deberíamos estar conscientes de estos problemas, es decir, la misma gente de iglesia, por ejemplo, hay una gran división. Hay muchas personas que se han dejado seducir por las palabras bandera, que tienen terror a las palabras dragón, y que entonces van al ritmo de esto que vamos a exponer inmediatamente, que se llama desplazamiento semántico. Desplazamiento semántico quiere decir que las palabras significaban algo, y ahora se quiere que signifiquen otra cosa. Entonces empezamos, pues, con lo más elemental, sexo. ¿Qué características tenía el sexo cuando muchos de nosotros entrábamos a la vida, pasábamos por nuestra propia maduración como hombres o como mujeres, estudiábamos lo que en ese momento se llamaba o educación sexual, o comportamiento y salud, o cosas de estas? ¿Qué características, qué aprendíamos nosotros sobre el sexo? Pues aprendíamos que el sexo es diferenciado y es determinante. En aquellos años de infancia, de adolescencia, siempre nos presentaban, por ejemplo, unas gráficas, mire, así son los órganos sexuales masculino y femenino, es diferenciado. Nos hablaban de las características sexuales primarias y características secundarias. Nos hablaban de la relación entre lo biológico, que resulta como invisible, y lo corporal, que por supuesto es visible. Entonces nos hablaban de todas las características que se van a ir presentando. Así que hay dos palabras que son muy importantes dentro de el punto de partida. Ustedes ven que las columnas que he puesto llevan dos títulos, inicial e impuesta. Como es un desplazamiento semántico, lo que queremos ver es cuál es la postura inicial y luego cuál es la postura que nos quieren imponer. Es decir, cómo quieren que pensemos el sexo. ¿Cómo quieren que lo veamos ahora? Entonces, ¿cómo lo veíamos? Por allá en nuestros tiempos, el sexo estaba conectado con la biología y tenía estas dos palabras. El sexo es algo diferenciado, esa es una palabra clave, diferenciado, es decir, hay hombres y hay mujeres, y es algo determinante. Diferenciado y determinante son dos palabras fundamentales ahí. Diferenciado básicamente significa hombre y mujer. A uno siempre le explicaron que pueden suceder algunas variaciones. Los famosos cromosomas XX, XY también se presentan a veces de otras maneras. Entonces, por ejemplo, hay un síndrome que tiene su nombre que es el síndrome XXY. Hay personas que en ese cromosoma no tienen ni XX ni XY, sino XXY. Y esas personas presentan variaciones morfológicas en sus genitales casi siempre tienden a ser genitales más masculinos, pero subdesarrollados, y el cuerpo adquiere características en parte femeninas. En casos extremos, esto produce lo que se llama hermafroditismo. Toda la vida supimos que eso existía, pero también sabíamos que es algo que se presenta en un porcentaje muy pequeño de las personas. Así como puede haber una persona que, una mujer, que presenta una situación especial en su cuerpo, resulta que no tiene dos glándulas mamarias, sino tiene, por ejemplo, seis, o tiene tres. Entonces, son situaciones que se presentan. O el caso de personas que no tienen un total de 20 dedos entre los 10 de las manos y 10 de los pies, sino que presentan, por ejemplo, 24 dedos. Ese tipo de cosas se presentan. El nombre que eso tiene en fisiología es teratología. Teratología es el estudio de esa clase de situaciones en las que, por situaciones genéticas, por razones genéticas, hormonales, a veces por contaminación de ciertas sustancias, como el mercurio, se presentan esas anomalías. Pero, todos entendíamos que se trata de algo muy marginal, que se trata de algo muy accidental, y siempre aprendimos a tratar con el máximo cariño y respeto a una persona que pudiera estar en esa condición. Pero, esto que es el sexo diferenciado y determinante, ya no se quiere que lo miremos así. Ahora se quiere que digamos que el sexo es algo fluido. ¿Qué significa una sexualidad fluida? Una sexualidad fluida quiere decir que hay un extremo que se llama ser 100% mujer, hay otro extremo que se llama ser 100% hombre, y los seres humanos estamos regados completamente en todo eso. Entonces, yo me siento más o menos como un 55% mujer, un 45% hombre, o antes yo me sentía como un 80% hombre y un 20% mujer, pero cambié. Ahora, hace unos años, ya me siento solo 20% hombre y 80% mujer. Entonces, eso es lo que se llama sexualidad fluida, y quieren que pensemos la sexualidad de esa manera. Obsérvese que la sexualidad fluida está gobernada ¿por qué? Esta palabra aquí es clave. Está gobernada por el deseo. Mientras que el sexo diferenciado está gobernado por la... ¿por la qué? Por la biología. Entonces, el sexo, la determinación del sexo en la nueva propuesta, en lo que trata de traer la ideología de género, es básicamente un asunto de deseo. Soy mujer, antes no me gustaban las mujeres, yo era 100% mujer y era completamente heterosexual, pero no sé, me ha entrado como una curiosidad y entonces, de hace unos años para acá, yo creo que me gustan como 50 y 50. Entonces, quiere decir que la sexualidad es una realidad fluida como las olas del mar. Esa es la propuesta que viene aquí. Por consiguiente, si es una realidad fluida, es una realidad que no es determinante. Si es, si el sexo es fluido, quiere decir que es no determinante. ¿Y qué quiere decir que el sexo no es determinante? Quiere decir que yo, por ejemplo, puedo tener mis genitales de hombre, pero puedo clasificarme como mujer. Entonces, si una persona, mañana por la mañana, porque ya es muy de noche allá en Europa, si una persona, mañana por la mañana, va a una notaría en España y dice, bueno, yo quiero registrarme como mujer, no tiene que hacerse ninguna operación, tomar ninguna hormona, cambiar su vestido, simplemente va con todo su barba y con todos sus genitales de hombre, con todos sus testículos, su pene, todo, y dice, yo me quiero matricular como mujer. ¿Por qué? Porque el sexo no es determinante. Esa es la propuesta. Y eso tiene implicaciones incluso legales, incluso legales. Por ejemplo, una mujer en Estados Unidos dijo, yo no quiero que me sigan tratando con el pronombre que está en inglés, no, she. No, yo no quiero que me traten así. Ni tampoco me gusta el he, o sea, el de hombre. A mí me van a tratar de en adelante de it, o sea, el pronombre neutro. It. Así como cuando uno dice, it is raining. It. Y resulta que algunos de los compañeros de trabajo empezaron a tratarla como she, ella seguía siendo una mujer. Pues ella los demandó, ganó la demanda, tuvieron que pagarle miles de dólares, porque a mí me tienen que tratar como it. Porque yo dije que me tenían que tratar como it. Eso es, por eso hablamos de una imposición. Es una imposición. Y me tienen que tratar así. Lo mismo pasa en los colegios en España. Hablen por favor con las hijas de María Auxiliadora en España. Pregúntenles lo que está sucediendo allá en los colegios. Entonces, por ejemplo, un niño que se llamaba Luis, dice, bueno, sabe todos que a partir de la semana entrante soy Luisa. Quiere decir que de ahí en adelante hay que tratarlo como Luisa. Y si el profesor lo llama Luis, entonces, él demanda al profesor. Porque tienes que tratarme como Luisa. Yo ahora soy Luisa. Y tienes que tratarme así porque yo lo he escogido así. Yo escojo lo que yo quiero. Mi sexo no es algo que esté determinado ni por los genes, ni por las hormonas, ni por la fisiología. Bueno, eso es lo que se llama desplazamiento semántico. es decir, sexo ya no significa esto, sino que ahora queremos que signifique esta otra cosa. ¿Qué pasa con el género? ¿Género qué era? Inicialmente, tomamos aquí como punto inicial lo que son más o menos unos 40 siglos de la civilización humana. Eso es lo que llamamos inicial. y la versión impuesta es lo que viene ahora, lo que están tratando de imponernos. ¿Género qué era? Cuando nosotros estudiamos género hace tiempo, pues el género era un hecho gramatical. Era un hecho gramatical. Es decir, quiere decir que, por ejemplo, esta es la mesa. este es el marcador. ¿Quiere decir que este objeto es masculino y este objeto es femenino? No. Simplemente que dentro del uso del lenguaje en lengua castellana se ha utilizado así. Hay un ejemplo interesante que es lo que sucede con el contraste entre el español y el alemán. Porque en la lengua alemana la palabra para decir sol que me parece que es suene es una palabra femenina. Como si nosotros dijéramos la sol. Y la palabra para decir luna es una palabra masculina. Como si nosotros dijéramos el luna. O sea que el género es algo que realmente no tenía grandes implicaciones en la vida sino que era un dato práctico relacionado con la gramática relacionado con la historia de las palabras. Eso era el género. Pero resulta que ahora género es algo supremamente importante y tal vez las dos expresiones que voy a utilizar ahora son las más importantes dentro de esta tabla. ¿Género qué es? Género es dos cosas dos cosas que es muy importante tenerlas claras. Es una construcción existencial hay una filósofa francesa llamada no filósofa ella es periodista es escritora ella no Simone de Beauvoir en su obra El segundo sexo dice no se nace mujer la mujer se construye la mujer se hace yo no estoy completamente seguro de cuál era el alcance que él quería darle a esas palabras pero esas palabras han sido tomadas como el versículo fundamental de la Biblia de la ideología de género es decir esa es la famosa palabra que también repetía el negociador del gobierno colombiano en Cuba cuando pretendieron inyectar ideología de género en el acuerdo de paz no se nace hombre ustedes se acuerdan ese famoso clip de video donde él sale diciendo no se nace hombre no se nace mujer cada uno se hace hombre se hace mujer que quiere decir se hace se hace quiere decir que yo puedo hacer de mí lo que yo quiera teniendo en cuenta la filosofía existencialista de Jean Paul Sartre el que fue pareja no marido sino pareja de Simone de Beauvoir es muy posible que Simone de Beauvoir tuviera una idea de tipo existencialista sobre esa frase que estoy citando es decir no se nace mujer sino que se hace la mujer llega a hacerse mujer la idea que tenía Sartre dicha en términos filosóficos es que la existencia precede a la esencia eso que quiere decir que tú no tienes una esencia tú no tienes una esencia sino que lo que tú decidas hacer de ti esa será tu esencia entonces tú vas haciendo tu esencia con tu existencia tus decisiones son las que hacen lo que tú eres el hacer precede al ser es un lema típico del existencialismo ateo de Jean Paul Sartre Simone de Beauvoir cercana a este hombre seguramente compartía esa idea entonces el género es visto como una construcción que existencial eso quiere decir que yo puedo construirme reconstruirme reinventarme re ese verbo es muy importante para este tiempo en que vivimos reinventarme entonces yo me voy a reinventar o los papás pueden reinventar a los hijos por ejemplo estos dos famosos de la farándula mundial Brad Pitt y Angelina Jolie tuvieron una niña pero ahora decidieron como a los 10 11 años que va a entrar en todo un tratamiento hormonal y no sé cuántas cosas para volverlo niño ¿no? entonces ¿por qué? ¿por qué? porque nosotros podemos inventar al ser humano nosotros podemos inventar y podemos inventar al ser humano significa que cada ser humano se puede inventar como quiera o que los papás pueden inventarlo entonces por ejemplo en Estados Unidos se reúnen en grandes convenciones se reúnen papás que tienen niños con tendencia a ser niñas y durante un fin de semana o durante varios días se reúnen todos esos papás con todos esos niños que nosotros llamaríamos afeminados y hacen todo tipo de concursos por ejemplo visten a los niños con bikinis para que desfilen a ver cuál es el niño más niña cuál es el más atractivo ese tipo de cosas esto no es ciencia ficción esto no es una película que yo me invento esto es una realidad eso es lo que significa la construcción existencial el niño o sea lo que salió de mi útero dice la mamá lo que salió de mi útero traía pene pero yo lo que quiero es que sea niña porque me parece que tiene inclinación a ser como niña entonces por consiguiente vamos a hacer entonces hacen desfiles de belleza maquillan a los niños para acentuar todos los rasgos femeninos para que queden cada vez más como una niña eso es lo que se llama una construcción existencial pero además el género el género es y esto también es importantísimo un vehículo de transformación social vehículo de transformación social ¿qué queremos decir con esa expresión? para entender correctamente esa expresión aquí escribimos vehículo de transformación social para poder entender correctamente esta expresión hay que tener en cuenta que detrás de todos estos temas de género hay una ideología política muy fuerte que se llama neomarxismo como no podemos estudiar todos los temas en el tiempo reducido que tenemos me permito invitarles a que en varios lugares también por ejemplo en mi página web o en el canal que ya les dije de youtube que se llama fray nelson escriban en el buscador del canal mío de youtube escriban la palabra neomarxismo yo tengo unas dos o tres predicaciones sobre ese tema sobre cómo la ideología de género lo que hace es tomar las ideas del antiguo marxismo y aplicarlas en un nuevo contexto hay un personaje italiano el famoso líder del comunismo italiano Gramsci Gramsci es un hombre que hay que estudiar porque él era exactamente de estas ideas en la primera mitad del siglo XX es impresionante Gramsci en ese sentido entonces ponle cuidado a esto resulta que el marxismo se apoya en la idea de que tú puedes acudir a liderar a aquel grupo social que ha sido maltratado para llenarlo de odio hacia sus opresores y montado tú a caballo sobre el grupo oprimido asciendes al poder ese es el marxismo dicho en su esencia más simple tú tomas el grupo maltratado en el caso de Marx ¿quiénes eran? los obreros los proletarios tú dices yo soy el representante de ustedes apóyenme a mí odiemos a esos desgraciados burgueses a esos desgraciados ricos y vamos a derribarlos y nosotros subimos al poder ese es el marxismo así bien simplificado ese mismo esquema lo han utilizado otros por ejemplo Mao lo utilizó en China allá el problema no era con proletarios allá era con campesinos que eran oprimidos por el emperador entonces Mao va a donde los campesinos oprimidos y que les dice nos unimos y vamos a darle vamos a darle duro al que está en la cabeza lo derribamos y nos hacemos con el poder y ahí está el poder en China eso es lo que hizo Evo Morales en Bolivia eso fue lo que hizo Fidel Castro en Cuba esa es la historia de Rusia pero claro esa historia del poder tiene límites ¿por qué? porque no todo el mundo no a todo el mundo vas a convencer tan fácilmente de que tú eres su representante en términos sociales y sobre todo porque las condiciones de justicia social han cambiado en muchos países de manera que el lenguaje incendiario con respecto a los pobres pues ya tiene muchas mucha menos capacidad de cautivar corazones en un país como Colombia por ejemplo a pesar de tantas barbaridades que suceden en un país como Colombia hay una legislación laboral que muchas veces al que ponen problemas es al empleador tanto que mucha gente no quiere tener empleados y si hay una mala noticia para un empleador es que se le sindicalicen entonces en las actuales condiciones el marxismo tradicional tiene mucho menos encanto mucho menos ¿por qué? por las dos razones que hemos dicho porque las condiciones han mejorado y porque la legislación ha cambiado entonces vienen los nuevos marxismos por ejemplo ¿qué se necesita para un nuevo marxismo? buscar nuevos grupos que estén oprimidos para empezar a hablarles y hablarles y hablarles y decirles denme permiso por favor yo me subo a sus hombros y ustedes me llevan al poder por ejemplo ¿quién es? la mujer la mujer ha sido oprimida la mujer ha sido maltratada la mujer ha sido considerada una ciudadana de segunda o tercera categoría la mujer ha tenido que cargar con el peso de muchas cosas incluyendo violaciones incluyendo golpes humillaciones entonces yo voy a ser representante de las mujeres bueno eso está metido también aquí por eso se llama vehículo de transformación social y por eso tantos movimientos políticos en este momento parece que todos quieren ponerse el arco iris en la solapa ¿por qué? porque todos quieren subirse a ese bus que se ve que va de para arriba ese bus va subiendo yo no quiero perder ese bus entonces por ejemplo una señora que tenía unos conceptos tan claros y tan bellos sobre familia y sobre vida como la señora Bachelet en Chile ya dio completamente la vuelta entonces ya ella está completamente a favor de matrimonio gay y todo eso porque los políticos en todas partes son oportunistas y no quieren perderse el bus que está subiendo yo ese no lo puedo perder entonces el neomarxismo que en este momento tiene una escala global es eso y por eso el tema de género es un tema de transformación social y por eso tantos también dentro de la iglesia un grupo de capuchinos por ejemplo un grupo de religiosos capuchinos en Madrid no quieren quedarse por fuera del bus entonces cuando llegó el gran día del orgullo gay entonces estos capuchinos sacaron su bandera arco iris para ponerla ya en el centro bíblico no sé qué de manera que todo el mundo sepa nosotros los capuchinos estamos con vosotros los gays y toda esta gente es decir es un bus es un bus en el que todo el mundo se quiere subir hoy por hoy todo el mundo y nos quieren hacer sentir a los que somos críticos con este tema por las razones que estoy exponiendo no es capricho no es capricho a los que somos críticos obviamente pues nos atacan con las palabras dragón así es como eso funciona entonces date cuenta que aquí hay un tema de neomarxismo tomar a una minoría presentarse como representante de esa minoría auparse subirse a los hombros de esa minoría para lograr el poder el último caso triste triste porque yo alguna algún respeto y alguna admiración le tenía es el de la señora Angela Merkel ella impulsó y en dos semanas sacó adelante el matrimonio gay en Alemania porque ella sabe a estas alturas de la vida yo no puedo quedarme por fuera ese bus va que sube las elecciones están próximas yo no puedo quedarme por fuera esa es la situación bueno sigamos matrimonio es la siguiente palabra tradicionalmente la palabra matrimonio ha estado así asociada a tres cosas esas tres cosas son complementariedad entre hombre y mujer estabilidad que significa lo que dice el matrimonio cristiano hasta que la muerte lo separe y además fecundidad es decir la familia como célula de la sociedad entonces las tres palabras propias de la familia las tres palabras que particularmente la iglesia yo espero que eso esa ha sido la realidad nuestra las tres palabras son entonces cuáles la complementariedad vamos a escribirlas aquí así pequeñitas la complementariedad la estabilidad y la fecundidad ese es el modelo ese es el modelo propio del matrimonio pero el desplazamiento semántico que significa ahora queremos que matrimonio que la palabra matrimonio no signifique esto no queremos que signifique esto ahora queremos que signifique otra cosa porque esta este significado no sirve mira no sirve porque la complementariedad va en contra de la fluidez la estabilidad va en contra de la fluidez y la fecundidad va en contra de la fluidez y de la no determinación efectivamente efectivamente el tema de la complementariedad y el tema de la estabilidad son temas que no caben dentro de la ideología de género porque si hablamos de estabilidad entonces quiere decir que si yo soy hombre pues voy a ser tu marido toda la vida yo no voy a ser tu marido 15 años y luego paso a ser tu esposa luego paso a ser no, no, no un momento yo se supone que voy a ser tu marido toda la vida para los que se casan entonces la versión inicial del matrimonio está en esas tres palabras pero ahora matrimonio se quiere que signifique otra cosa y créanme que yo he visto bastante, bastante material sobre este tema y créanme que lo he estudiado y lo he leído y me llama la atención que en todas partes donde se somete a interrogatorio a los que no piensan o no pensamos como la ideología de género siempre las objeciones que hacen son de esta clase pero y si dos personas se aman bueno ¿qué hay detrás de esa pregunta? hay esta idea sobre el matrimonio que el matrimonio está determinado por las siguientes palabras por la palabra afecto por la palabra placer y todavía hay otra palabra que por aquí la tengo escrita que es ah, esto es muy interesante yo la llamo punta de lanza punta de lanza mira definir el matrimonio por el afecto ¿qué quiere decir? quiere decir que lo importante es que yo me sienta bien placer quiere decir eso es lo que yo quiero disfrutar durante mucho tiempo disfruté cuerpos de mujeres yo creo que ya ahora estoy listo para disfrutar cuerpos de hombres entonces como ahora lo que me interesan son cuerpos de hombres y como el sexo es fluido entonces nadie tiene derecho a oponerse a que yo ahora disfrute cuerpos de hombres ahora me quiero casar con un hombre ya está solucionado el tema porque eso es lo que yo quiero fíjate que cuando tú defines el matrimonio en términos de afecto de placer de afecto y de placer de inmediato lo siguiente que se destruye ¿qué es? el número dos por eso ya en Medellín tres hombres decidieron casarse o sea ¿para qué importa el número dos? si lo que importa es el afecto y el placer ¿qué impide que haya poligamia por ejemplo? ¿qué impide que se junten dos mujeres y tres hombres y ahora nosotros estamos casados todos todos con todos estamos casados ¿qué importa si lo único que interesa es el afecto y el placer? entonces esas periodistas porque casi siempre son mujeres para dolor mío esas periodistas que hacen esas entrevistas oye pero si ellos se aman pero si se aman son tiernos se respetan no como esa violencia tan horrible que uno ve en algunos barrios de Bogotá no uno ve esa parejita de lesbianas como ellas se aman tiernamente como se abrazan y cada una es como un peluche para la otra y entonces dice uno bueno pero un momento puede haber ternura puede haber gusto puede haber placer pero ¿es eso matrimonio? esa es la pregunta el matrimonio se ha convertido en una punta de lanza ¿qué queremos decir con punta de lanza? quiere decir que la aprobación legal del matrimonio que ellos llaman igualitario se ha convertido en un objetivo para hacer visible el colectivo LGBT es decir es decir que cuando se logra la legalización del matrimonio es algo así como si se rompiera un dique es algo así como si se superara un mito es algo así como lo que pasó en Alemania esta semana ¿qué pasó en Alemania esta semana? pasó que se aprobó y ¿qué decían los medios de comunicación? oiga lo que es una punta de lanza por fin Alemania ha salido de la edad media ahí te das cuenta eso se llama una punta de lanza y a partir de ese momento el que se atreva a hablar en contra de esa ideología o de ese modo de pensar pues le caen demandas le caen insultos le cae lo que sea yo mismo lo he vivido y lo estoy viviendo yo tengo una cuenta en Twitter con casi 20 mil seguidores en Twitter mi cuenta en Twitter está al borde de la mordaza ya mi cuenta está clasificada como una cuenta peligrosa de manera que si usted entra a mi cuenta en Twitter no le dejan ver los mensajes míos a menos que usted diga que está dispuesto a leer cosas que pueden herir su sensibilidad entonces este que les habla Fray Nelson Medina es un un heridor de sensibilidades porque hablo de estos temas entonces usted dese cuenta lo que significa la punta de lanza una vez que las cosas están aprobadas cualquier persona que quiera hablar en contra de eso es una persona que inmediatamente es señalado por supuesto esto tiene consecuencias legales por supuesto esto llega a las familias por supuesto esto llega a los colegios nos comentaba un dominico que trabaja en un colegio en Puerto Rico nos comentaba sobre la presión del gobierno de Puerto Rico la presión brutal del gobierno de Puerto Rico sobre los colegios a toda costa lo que intenta aplicar el gobierno son multas ellos no quieren ellos no quieren producir mártires porque ya el demonio aprendió que producir mártires es perder demasiado entonces mártires no quieren quieren producir multas entonces mire el problema de las multas en Puerto Rico que está aquí pues a la puerta nuestra resulta que todo colegio en Puerto Rico tiene que implementar lo que se llaman protocolos de horario para el uso de los baños eso que quiere decir que en cada colegio tiene que haber baño de hombres baño de mujeres y baño de transexuales como resulta muy costoso tener tres baterías de baños entonces debe haber un horario establecido y público en el cual los niños que se consideran mujeres los niños transexuales vayan al baño de modo tal que todo colegio debe establecer por ejemplo que en el segundo descanso entre las once y media y las once y cincuenta las niñas no pueden ir al baño porque a esas horas van los niños transexuales al baño si usted no tiene eso implementado en su colegio ahí le cae su multa si usted se equivoca al hablarle a un niño transexual o sea si usted lo trata como masculino ahí le cae su multa si usted en la educación sexual no dice lo que aquí vamos a decir que usted tiene que decir le cae su multa ¿en qué se convierte la familia? muchos colegios católicos no están preparados para esto no están preparados y eso es efectivamente lo que viene para acá eso es lo que viene para acá entonces mire ¿qué quiere decir familia? desde el punto de vista inicial es decir lo que ha regido 40, 50 siglos en la humanidad la familia es una escuela oiga es una escuela de humanidad es decir la familia es la que forma los seres humanos para la sociedad y por lo tanto la escuela la familia es una escuela de humanidad y de cultura escuela de humanidad y de cultura bueno eso es lo que es la familia por eso en donde aprende uno a orar en la familia en donde aprende uno lo bueno y lo malo en la familia en donde aprende uno a hablar correctamente en donde aprende la urbanidad en donde aprende a pedir disculpas en donde aprende a dar las gracias en la familia la familia es la escuela de humanidad y de cultura incluyendo en este caso en la palabra cultura incluyendo lo que tiene que ver con el hecho religioso que como quieren ellos que sea redefinida la familia la familia es lo que surge de las preferencias de una pareja lo que surge si no surge nada en términos de niños entonces una familia puede ser por ejemplo dos gays como en la propaganda que hizo Bancolombia aquella famosa propaganda que es el tiempo de todos dice esa campaña luego retiraron el aviso más escandaloso el que presentaba dos hombres abrazados lo retiraron porque muchos hicimos presión hubo una gran campaña aquí en Colombia yo fui parte de esa campaña por eso pues ustedes se dan cuenta que hay mucha gente que con razón no me quiere yo fui parte de esa campaña entonces ¿por qué? porque estamos convencidos de que hay que defender otros valores la mayor parte de los sacerdotes son escandalosamente cobardes con estos temas y la mayor parte de las religiosas apenas se asustan hacen aspavientos se escandalizan se hacen la señal de la cruz y luego duermen la noche completa esa es la mayor parte de las religiosas pero yo espero que a medida que vamos hablando de estos temas eso eso es muy importante que se nos dañe el sueño de vez en cuando y que nos demos cuenta de qué es lo que está sucediendo porque es que en muchos países cuando las religiosas fueron a ver aquí qué pasa aquí qué pasa ya les cerraron el colegio ya les cerraron la obra ya les cayó la multa ya no tienen nada que hacer entonces este es el tiempo de despertar este es el tiempo de despertar es el tiempo de darse cuenta de lo que está sucediendo entonces la familia se convierte en qué en el resultado de preferencias subjetivas resultado de preferencias esas preferencias pueden ser de cualquier clase ¿sí? entonces por ejemplo las preferencias pueden ser ¿sabes qué? ¿sabes qué pensado Alejandro? dime Pedro los dos que están casados ¿no? Alejandro y Pedro ¿sabes qué pensaba Alejandro? dime Pedro deberíamos adoptar a un niño oye sí está bien adoptémoslo entonces Alejandro y Pedro adoptan a un niño el cual niño queda entregado a esta pareja de homosexuales es el resultado de las preferencias de preferencias subjetivas por supuesto si tú te opones a eso la cámara de representantes de la república de Colombia te dice ustedes no pueden hacer referendo aquí se recogieron dos millones cuatrocientas mil firmas para que se hiciera un referendo sobre ese tema de la adopción de las parejas del mismo sexo la cámara de representantes que no quiere perderse de ese bus porque ese bus va de para arriba el bus del poder LGBT como ellos no quieren quedarse por fuera entonces la cámara de representantes de Colombia dijo no, no, no bloqueemos bloqueemos ese referendo y lo bloquearon y lo bloquearon entonces yo me pregunto si de verdad nosotros en la iglesia tenemos conciencia de esto que está sucediendo bueno ¿qué es la educación sexual? la educación sexual de un modo llamémoslo tradicional ¿qué es la educación sexual? mira la educación sexual es la respuesta a la pregunta que uno hacía cuando era niño mamá ¿de dónde vienen los niños? esa era la educación sexual ¿de dónde vienen los niños? y de acuerdo con las y de acuerdo con las estrategias y de acuerdo con los recursos pedagógicos y de acuerdo con cosas parecidas entonces se respondía esa pregunta hasta que llegara el momento en el que se pudiera con toda claridad pues explicar la parte hormonal y la parte genital y todo aquello esa era la educación sexual en cambio ¿qué se quiere que sea la educación sexual ahora? se quiere que sea esto mira ¿dónde y cómo se da y recibe placer y afecto? entonces fíjate lo que está pasando por ejemplo en España la parte que lo que van a oír en los próximos minutos es horrible o puede ser un poco ofensivo para algunos oídos como resulta que hay que educar a los niños en que existe la opción homosexual hay que explicar a los niños no solamente la relación sexual entre hombre y mujer sino que hay que explicar a los niños la relación sexual entre hombre y hombre entonces a los niños hay que explicarles todos estos temas de sexo anal y todas esas cosas para que los niños sepan cómo es que los homosexuales tienen placer esa es la educación sexual entonces la educación y la educación sexual de las niñas entonces ¿cómo es? la educación sexual de las niñas es importante que la niña sepa que todo su cuerpo es susceptible de tener placer entonces las niñas tienen que explorarse es decir básicamente la educación sexual es aprenda a masturbarse aprenda a sacarle placer a su cuerpo y a darle placer a otro cuerpo sea de hombre o sea de mujer a duras penas las asociaciones de padres de familia han logrado bloquear algunos de esos materiales pero eso es lo que se llama educación sexual dentro de ese contexto de eso es de lo que se trata de enseñar ¿dónde está el placer? ¿sí? la pregunta aquí era ¿de dónde vienen los niños? la pregunta acá es ¿dónde? ¿dónde está el placer? esa es la pregunta esa es la pregunta y por consiguiente y por consiguiente el énfasis está únicamente en ese tema tema de cuerpo tema de orgasmo tema de placer de hombre con hombre a veces en algunos países se han dado casos escandalosos todavía más escandalosos como por ejemplo en una escuela en Bélgica en el que hacían un taller taller en el que dos niños se casaban para que los niños vean cómo es de normal que dos hombres se casen entonces seleccionaron a dos niños del salón tú y tú el próximo jueves hacemos una ceremonia y ustedes dos se van a casar para que los demás niños y niñas vean que es normal que se casen los hombres esa es la educación sexual ¿dónde queda el cristianismo? ¿dónde queda la iglesia en esto? pues mire la iglesia dentro de esta versión inicial la iglesia es fundamentalmente la que predica la verdad de la sexualidad humana la verdad de la sexualidad humana la verdad también significa que la belleza la hermosura del plan de Dios lo que Dios ha querido para nosotros como hombres o como mujeres entonces la iglesia ¿qué es? la iglesia es anunciadora anunciadora de la verdad la verdad de la sexualidad de la sexualidad humana ese es el papel de la iglesia en este tema por eso la iglesia dentro de esa versión tradicional que por supuesto es la que yo creo la iglesia tiene el hermoso deber de hacer conocer y de hacer amar esto tan bello que es parte del plan de Dios hombre y mujer los creo conocer eso y con mucha frecuencia en los talleres en los retiros para laicos donde hablo de estos temas me gusta incluir un momento de oración para que los hombres den gracias a Dios por ser hombres y las mujeres den gracias a Dios por ser mujeres no se trata de que ellos se vuelvan ellas ni lo contrario ese es el papel de la iglesia pero cual es la iglesia que se quiere ahora la iglesia que se quiere ahora es básicamente una iglesia que solo la podemos llamar una iglesia cómplice es decir una iglesia que no estorbe que no estorbe que nos deje hacer que nos deje hacer entonces en una iglesia en Holanda en una iglesia en Holanda con motivo del mes del orgullo gay iban a hacer un gran encuentro en una parroquia reunir todos los homosexuales las lesbianas para que tuvieran una celebración para darle gracias a Dios por su lesbianismo por su por su homosexualismo todo esto una gran cantidad de laicos le dijeron al obispo no nosotros no queremos que la catedral sea utilizada para eso el obispo última hora dijo bueno bueno perdón entonces cancelemos el evento mientras tanto en una diócesis de New Jersey una diócesis del estado de New Jersey la diócesis de Metachen en New Jersey entonces no lo hicieron en la catedral pero si lo hicieron en otra iglesia esa es la iglesia que ellos quieren una iglesia donde como ellos dicen todos que vamos aquí cabemos todos y bueno uno se pregunta bueno pero y entonces si caben o no caben todos claro que en la iglesia todos cabemos por supuesto que todos cabemos pero es que hay una condición que no es mía no es mía la primera palabra que dice Jesús en el evangelio es convertidos eso vale para todos por eso si un mafioso que manda matar que dice yo quiero que haya el día de la mafia nosotros le decimos mire usted es bienvenido a la iglesia pero hermano usted tiene que salir de su vida de lo que está haciendo si un político que se ha robado cuatro veces el acueducto del pueblo y por eso no hay agua potable en algunas ciudades de Colombia dice yo quiero que haya el día del político el día del orgullo político nosotros le decimos un momentico un momentico así no espere que usted primero tiene que ¿por qué? porque hay una verdad política hay una verdad de la política porque hay una verdad de los estupefacientes así también hay una verdad de la sexualidad humana verdad que por cierto fue expuesta de modo muy respetuoso muy muy respetuoso y a la vez muy claro por ejemplo en el catecismo de la iglesia católica con mucho respeto porque yo en ningún momento estoy llamando al odio las personas que nos atacan a los que hablamos de esta manera siempre dicen que somos homófobos y que estamos predicando el odio nada de eso nada de eso lo que pasa es que la única manera de que no me digan homófobo es que yo esté de acuerdo ¿por qué? porque ahí entramos al otro tema el otro tema se llaman las palabras bandera y las palabras dragón ¿cuál es la palabra dragón por excelencia? ¡homófobo! ¿y a quién dicen homófobo? al que no piense como ellos al que no admita lo de ellos ese es el homófobo yo no tengo ningún odio hacia esas personas desde el año número uno de mi ordenación sacerdotal ya cumplí 25 estoy sirviendo y he servido a muchas personas con inclinación homosexual tanto hombres como mujeres a muchas y yo no creo no creo honestamente porque jamás he oído de ninguna de ellas que una de esas personas me diga usted me maltrató usted me humilló usted me insultó usted me excluyó nada de eso no fue eso lo que me enseñó Jesucristo Jesucristo nos enseñó ciertamente la acogida la misericordia pero Jesucristo también enseñó la conversión y enseñó que hay una verdad del plan de Dios y esa verdad del plan de Dios no la podemos destruir porque si porque no nos gusta porque ahora no nos conviene no entonces hay que tener en cuenta eso la gran palabra dragón cual es homófobo cuales son las otras palabras dragón les recomiendo escribirlas para que las tengan claras para que las tengan claras mire las otras palabras dragón son intolerante dogmático excluyente edad media y si uno tiene hábito de dominico peor inquisición inquisidor exactamente homófobo inquisidor edad media mente cerrada dogmático homófobo todas esas son palabras dragón pero ustedes saben que como gracias a Dios los dragones no existen uno aprende a no tener miedo a esas palabras y yo les digo una cosa no vamos a avanzar un centímetro en estos temas para defender a nuestros niños y jóvenes y para defender la familia no vamos a avanzar un centímetro mientras sigamos con miedo a esas palabras no vamos a avanzar un centímetro hay que perder el miedo y entonces las palabras bandera cuáles son a esas también es bueno que las escriban por ahí mire tolerancia tolerancia que significa no pelees y yo siempre digo oye y tú por qué le pones corona a los pecados sexuales que tal que utilizáramos el lenguaje de la tolerancia en otros campos como lo que dije de los mafiosos o como lo que dije de los narcotraficantes o como lo que digo de los políticos corruptos o es que que en esos campos si hay pecado y en el sexo no hay pecado el único pecado que hay es el abuso por falta de consentimiento ese es el único pecado que existe en el sexo entonces date cuenta lo grave que es eso entonces tolerancia diversidad diversidad hace poco la universidad de los andes sacó una serie no un video una serie de videos impresionante es que esto ustedes no tienen idea del poder que ha adquirido estamos ciegos frente a estos temas mire una serie de videos donde distintas instancias y departamentos de la universidad tenían que responder a esta pregunta como estamos viviendo la diversidad aquí o sea se ha convertido en una palabra sacrosanta en la cual todos tenemos que matricularnos diversidad inclusión esa es otra hay una versión de la misericordia que se ha convertido en palabra bandera pero es la misericordia guión complicidad una cosa que predique como muchos otros que predique con abundancia en el año de la misericordia es cuidado con la falsa misericordia la falsa misericordia cual es la que acoge pero no ayuda a la persona a dar el paso usted no encontrará en el evangelio ninguna persona que llegó donde Cristo y quedó igual ni una no hay una sola persona la persona llega donde Cristo y cambia la persona saqueo llega con sus miserias y cambia la adúltera llega con sus miserias Cristo la recibe la pecadora llora a los pies de Cristo Cristo la recibe siempre siempre la misericordia pero cuidado con la misericordia guión complicidad cuidado con ella y esa es la misericordia que se ha convertido en palabra bandera mente abierta esa es otra palabra bandera el progreso tenemos que avanzar tenemos que ir hacia adelante tenemos que madurar como sociedad todavía no estamos maduros para esto cuando fracasó la imposición que querían hacer de ideología de género a través del referendo propuesto por el gobierno de Colombia me acuerdo las declaraciones de uno de esos políticos nuestros parece que Colombia todavía no está madura no está madura como quien dice tenemos que correr a ver si alcanzamos a Alemania para ver si alcanzamos a Holanda para ver si alcanzamos a España no yo a ellos no los quiero alcanzar en eso como me decía bellamente una estudiante universitaria muy católica realmente muy convencida de estas cosas y a la vez muy serena me decía ella ¿por qué será que corremos tanto para alcanzar a estos países en estas cosas y no en otras? y no en otras oiga el desarrollo industrial de una Holanda la capacidad organizativa y económica de una Alemania porque eso no nos seduce y en cambio si queremos imitarlos es en estas cosas da pesar da pesar porque nos quedamos muy cortos en eso bueno yo creo que ahí tenemos unas ideas era nuestro propósito presentar el desplazamiento semántico que es lo que tenemos aquí y la guerra semántica la guerra semántica que es algo grave porque es lo que principalmente lo acobarda a uno hay personas que son más sensibles que otras a esto hay personas que le dicen en la cara homófobo y ya no pueden dormir dos semanas otros somos un poco más tranquilos en eso uno no tiene que ser indiferente a la opinión de las personas pero tampoco tenemos que ser esclavos de la opinión de las personas si vamos a tener un señor nosotros los que somos de Cristo sabemos quien es nuestro señor y nuestro salvador gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio para los presidenciales que tu voz a los hijos y a los hijos y a los hijos nos apagó la fe y al espíritu y al espíritu del álbum Gracias.